El ejército El ejército De Jotox Y Está mi amigo Y otras personas más Somos uno, dos, tres, cuatro, cinco Perritos calientes Y yo llevo gorro como facho Dice, soy padre Hay que Militar, vamos Manifestación Hay que vivir, dice Esa sonrisa Sí, sí Ay, qué mimi Ay, qué mimi No es lo mejor Es sobre todo hay unas contras A ver qué dice ¿Túyos? ¿Tienes hijos? ¿Tú? ¿Estabas casado? No No, no, no sé Pero estaríamos juntos mucho tiempo Los niños vienen con su madre Me gustaría Sé que me gustaría tanto Como me gustaría Oye, te lo iba a decir Es que Quería avanzar un poco más contigo Esa mano Esa mano No me refería Solo Yo Oye, oye ¿Qué es yo? Tengo que ir aquí ¿Qué es Javis? 5 años Secuestrada en una cabaña Para que Javis Nada hace poco más de una hora La madre llamó Un hijo Estaba en un viaje En familiar Rey y sus padres Y sus tíos ¿Dónde estaban los adultos? Vale Estamos en el Hot Dogs El sueño más costoso Queda diversión Si tiene aquel financial Él está borrado ¿En qué canciones? ¿Qué es Javis? ¿Qué es Javis? ¿Creéis que fue Javis? No he tenido recompensa Ni hacerse Muchas gracias ¿Qué es Javis? Vale Centrémos en los arreglos Por una hora De la primera carina Y que empiecen a vestir Vale Vale Yo voy a estar Prenda en marcha Una unidad Bien Escuchad todos Tenemos a una niña De cinco años Que ha desaparecido Hace dos horas Ya sabéis Cuanto más tiempo pase Menos oportunidades Escola ¿Qué? Los reyes están muriendo Razonable Yo voy a ir aquí Lestia con otro grupo ¿Agentesidad? Sí De la policía estatal ¿Quería algo? Que vaya con su sombra Estuera por fuerte Que distribuya la foto Necesitamos un equipo forense Que registre la cabaña ¿Vale? Bien A trabajar ¿Qué vio? La última vez que entró Entré en su habitación Para ver cómo estaba Y hacía mucho frío Y que la ventana estaba abierta Y Aún no me lo puedo Vamos Se le queda Este Por Toc Sí Claro Ya ve No Una casa para los cinco ¿Alguien más cerca de aquí? No Oyeron voces O algo fuera del normal No 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 Ahora mismo Parece que solo aprovecharon En un momento Pero tengo que preguntarles ¿Creen que alguien Quería hacerles daño? ¿Un empleado en satisfecho O clientes de momentos? No Nada de eso No tenemos ningún enemigo Sí Disculpe ¿Esto es de su hija? Sí, señora Sí, sí ¿Por qué se llevan Su cepillo de dientes? Es el procedimiento ¿Para ir a la de niña? Por si hay que identificarla ¿Qué significa? ¿Qué significa? No pienses en eso Señora Harris Señora Harris Hacemos todo lo que podemos Para encontrar a su hija Mientras tanto Creo que es conveniente Que busquen un hotel Donde alojarse Es muy importante Que nos localicemos Si encontramos Sí No hay que ir a la casa Oye ¿Y número 5? No se fue No Voy a ver Con la tele Así que Ronda Puedo ver a Grace Y el resto se quedaron aquí Y como un minuto después Escuchamos a Ronda gritar Así que fuimos corriendo dentro Y vimos lo que había pasado ¿Han visto a alguien más por la zona? No, no Pudimos a buscar a Grace Pero no No vimos a nadie ¿Saben si alguien duerme en esta zona? ¿Alguien por aquí cerca? Había un hombre cuando llegamos Lo vi cuando fui a Paulina ¿Recuerdas su aspecto? Sí Sí Doctor, hay que buscar a un hombre Delgado Felo oscuro, delgado Cuando lo vieron llevado Una camisa de franela roja Oye, un vaso por delante de ti Omar, tenemos un campamento abandonado Como a media kilómetro De la estera del secuestro El loco sigue atendido Sigue a la tienda Pero ni rastro de la persona Estuve aquí A ver, ¿quién se ha agarrado Al final de la noche con el que podemos? Que dañe mi copteros por todos lados Me pregunto lo que es ¿Se ve algo en el dron? No, nada cerca de ti Espera Puede que tenga Magis ¿Sigue estar en el estera del secuestro? Aquí estoy, ¿qué pasa? Vale, tengo un dron que está dando Una señal de calor a casi un kilómetro al norte ¿De dónde estás? Al final de la formación rebosa Vale, bueno Vamos para él Vale, estamos cerca ¿Ves al sospechoso? Está 27 metros por delante A tu derecha Necesitamos identificar a este hombre Magui y Omar Magui y Omar lo han detenido Pero no lleva nada que lo identifique Y también parece que se niega Así es, Omar Le paso el reconocimiento facial Gracias Y lo tenemos El don Kirpatrick 47 años Por lo que veo Tiene bastantes antecedentes Embriaguez en vía pública Agresión Y resistencia También tiene una orden de arresto Por allanamiento de la vivienda De su exmujer Para ver a su hijo Hace dos meses Ella pidió una orden de alejamiento Para él Por abuso de mentes Bien, vamos a pasarle la información A Magui y Omar Ahora si con esto Les puedo interrumpirte a mí ¿Dónde está el don? No puedo ayudarte si no copes ¿Tú dónde te has llevado? Mira La familia del hot dog Espera La familia Y el hot dog Que Dos Si Todos estamos Lo Aquí Si Somos Para estar calientes Con Uno Y Cu Venga No voy a cierrar Uno Uno Dos Ya han cerrado Junto a la vacuna Le oí ahí A la vacuna Está 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 A mí me trae los bolitos. A mí me trae los bolitos. No estáis. Mientras tanto tenemos que actuar como si siguiera viva Así que seamos optimistas Y sigamos a nuestra carta Bien Lo que se encontró es sola Es una talla 46 Esta historia es más grande que la de Tim Park Lo que significa que hay otra persona aquí Sí, van a dejarlo detenido por la orden de arresto Pero no han encontrado ninguna prueba en su tienda O en la zona donde la máquina encontró Parece que no es muy importante Podemos confirmar que la sangre de la caja es de gris Coincide con el ADN de cepillo de dientes Dos huellas recientes, una de niños Suponemos que de gris y la otra de su padre Ben Harris No necesariamente Hemos visto a alguien buscando la huella del padre ¿Pero qué? A primera vista, Ben está limpio Pero se cambió de nombre legalmente hace 13 años Tiene antecedentes de cuando la menor de edad Tiene la condena por un delito ¿Qué hizo? Asesino 12 años, una niña de 10 A ver Intentamos Me llamo Perrito Caliente Falta Si estás jugando y seis amigos míos Podréis encontrar este Jotoki y jugar conmigo Bueno, si me tenéis de amigo Ahí ¿Pero qué? ¿Pero qué? Recupera tus tardes Y venga con una tónica premium llena de matices El tardeo sabe a royal gliss San Cuando tu piel es vacina Para que estén atroz suavemente Aliviendo la piel de grandes equipos Para que estén Música Los animales salvajes nunca matan por placer. El hombre es el único animal para el tiempo de la fortuna. Y la puerta del próximo son divertidas en los inicios. Mejos criminales en Marte, en el H. Lensis Los Ángeles. Sus agentes especiales se enfrentan a nuevos casos criminales en la ciudad de Los Ángeles. Son las regras. Las armas. Las armas. Una cosa más. Los Ángeles. Lunes Aviones. Llega el fin. Como describir el color rumado. Si vas a darle una vuelta a todo. Elige el color con el que lo miras. El alivina dorada. Saborea tu libertad. Si tienes piernas con varices. Bailar. Cachooo. Cansa. La mensa. Y los hematomas. Cuando miras tus piernas nacen contigo. Y con trombocí fuerte y un ligero masaje. Marias tus piernas cansadas con varices y los hematomas desde la primera aplicación. Y con un nuevo formato de 100 grados. Lea estas acciones desde medicamente con su inter farmacéutico. Tabasco. Anima tu mundo. Tabasco. En tus pisas. Tabasco. En tus... Tabasco. Tabasco. Anima tu mundo. Y ahora prueba la nueva salsa sirenza de Tabasco. Si te encanta que eres bueno, prepárate para la revolución. ¿De dónde están? Fresca como un helado nunca probado. Potente como la intensidad de la pijana. Emocionante como una experiencia única. La revolución que te conquistará una y otra vez. Nuevos helados que eres bueno. La revolución sabe bueno. Monsky. Brizarra. Oléa y no. Charni. Gay. Gay. ¡Habéis donde están! En septiembre vive la música en Divinity. No todos los preservativos durex son iguales. A ver Así que ya tienes plan para este año Y algún precio que no invita Ya se fueron Sí, bueno, hasta aquí ha acabado el vídeo De la familia de los perritos calientes Sí, bye